Mientras así, sin preguntar, cambias mi mundo y no te puedo hablar, no aguanto más, quiero decirte lo que siento Y aunque estás aquí, hace tiempo ya, no sé si me mires, puedo intentar, será este un buen momento Quizás, puedo hacer ya el momento, este es el momento, I gotta say something, I gotta say something Quizás, puedo intentar hacerlo, intentar hacerlo, seguir los latinos I'd be crazy, si no puedo estar junto a ti I'd be crazy, si pierdo el lugar